bienvenidos a otro vídeo trabaja desde casa somos un canal que está asociado con derrotó a la crisis nuestro canal fue creado creado para enseñaros a todos y a todos a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotó la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeos principales en el vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página y de todas formas quien derrotó la crisis afiliado hay una digamos una pestaña donde pone vídeos de ayuda le damos y podemos verlo como registrarlo como funciona la web etcétera etcétera y le podemos hacer un vistazo y registrarnos que la mejor web para conseguir referidos y trabajar las mejores páginas dicho eso empecemos el día de hoy vamos a ver una página con la que sin hacer nada vamos a ganar dinero lo único que vamos a hacer a tener que hacer es registrarnos abrir la página dejar una pestaña abierta en la que vamos a poder ver publicidad y mientras tanto estamos haciendo otra cosa en el ordenador vamos a estar ganando dinero así que lo que tenemos que hacer primero cuando encendamos el ordenador abrir la página y dejar que trabaje mientras hacemos otra cosa es muy importante de forma os iré explicando poco a poco la página entera les diré cuál es la página de la que se habló está en derrotó la crisis otros rotador de tráfico el besucher se llama la página estoy ahora mismo en el post aquí está el post explicando un poquito la página esta página paga a través de paypal y a través de banco con tan solo dos euros o sea el mínimo de cobro es dos euros para que lo sepáis es una página pero por aquí bueno os lo digo es una página que lleva desde el 2002 y es de alemania aquí está el de 2002 y de alemania para que lo sepáis entonces aquí está un poquito la página explicando los datos de la empresa le podría ser un vistazo aquí está la característica que le he dado cinco estrellas el idioma está en español inglés alemán francés y ruso país ha aceptado todo el mundo que es muy importante me da igual de donde seáis niveles de referido tiene dos niveles de referido que es muy importante pagado por referido recibes el 8% de los generados por tu referido primer nivel y el 5% de los del segundo nivel que no está nada mal o sea el 13% entre los dos niveles un modelo de trabajo ver anuncios y leer email que también te otra sola otra opción para ver el email que os enseñaré también como verlo recomendación activar en datos de usuario interés que esto también lo diré el modelo de pago el paypal o transferencia bancaria como os dije antes para la unión europea y con las decisiones para solicitar pago con tan solo dos euros que también lo dicho antes esto es muy importante que no hace falta está visualizando los anuncios para ganar dinero aquí cómo funciona que os lo diré cuando entremos en la web y eso es muy importante y ahora deciros vamos a entrar en la web que para registrarte en la web aquí interrotada que si te dejamos los banners o unos botones el banner y los botones para conocer para la web te recomiendo que siempre te registre en la página a través de rota la crisis para registrarte a través de la país para que te trajo esta web eso es muy importante porque digo eso porque esto es una gran familia y los ayudamos entre todos y lo más legal es que si alguien os trae a esta ha derrotado a crisis al post o donde sea que registréis a través de la persona que os trajo que eso es muy importante cuando se vamos a darle y vamos a entrar dos formas yo ya estoy dentro para no perder tiempo la vamos a dar y aquí está lo primero que tenemos que hacer registrarnos le damos a registrarse de esto lo dejaré debajo del vídeo el post para que os registréis aquí para que leáis el post entero y que le veis aquí para registrar o lo voy a dejar debajo del vídeo y también voy a dejar debajo del vídeo es derrota la crece afiliado la mejor web para que podáis registrar las dos cosas lo voy a dejar y dicho esto vamos a registrarnos y le damos registrarse aquí ponemos un nombre usuario una contraseña aquí datos personales si soy señor señora o empresa aquí el nombre completo fecha de nacimiento el país si no está ninguno de los que están aquí ponéis francia o españa que es lo mejor aquí el código postal ciudad calle y número en dirección de correo electrónico ellos siempre aconsejo que ponga gmail que siempre os va a llegar el hotmail está fallando mucho pero bueno aquí la cachaca con la skin aquí me gustaría estar informado sobre proporciones y que esté informado y que os llegue cosas al correo aquí he leído y aceptado a condiciones de ir al registro gratuito a pasar al segundo paso en el cual os llegará a un link al correo de activación entre en el correo le daría el link y ya le dais después las configuraciones se ha registrado correctamente y ya podría entrar en la web seguir los pasos siempre la mayoría de usuario y aquí ponemos el usuario que seamos en mi caso de editar 38 para que lo sepáis aquí la contraseña que hayamos puesto acordarlo yo siempre aconsejo que pongáis la contraseña en un papel en una libreta para que no se olvide y porque en derrotada crecí estamos trabajando muchísimas páginas para que no tengamos ningún problema trabajamos también os lo digo que esta página trabaja muchísimo mejor con firefox nos llega más anuncios y de más dinero pero eso ya lo diré más para adelante también aquí si queréis permanecer conectado y le damos iniciar sesión le vamos a recordar y ya una vez que estemos dentro aquí en barra de sur aquí tenemos la barra para navegar y ver los anuncios y ganar dinero y aquí tenemos la bandeja de entrada donde vamos a ver todos los mensajes que nos van a que nos llegan y para ganar el dinero eso es muy importante como vais a ver aquí os pone el tiempo ha llegado el mensaje o lo de las que de todas formas de las que no podéis verlo tenéis que entrar desde el correo con enseñaré ahora cómo hacerlo pero lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra cuenta a tope para que nos lleguen cuanto más anuncios mejor y cuanto más mensaje mejor son importantes lo primero que tenemos que hacer irnos a datos de usuario intereses personales y seleccionamos todos que eso es muy importante seleccionar todo uno y uno por uno y seleccionando ha visto cómo se ha quitado la pestaña verde por lo tenemos que ir seleccionando uno por uno y le damos a guardar eso es muy importante una vez que eso se ha guardado correctamente para que son lo primero que tenemos que hacer lo segundo el segundo paso ir a intercambio de tráfico vamos desde personales visitantes segundo paso ir a intercambio de tráfico configuraciones vamos aquí a visitante seleccionamos las tres pestañas que ven ustedes aquí aquí ponéis activo puede ser desactivado pero lo ponéis siempre activo aquí le dais a web más corrección y le dais a guardar ya hemos hecho este tercer paso y intercambio de personajes aquí a correo nos vamos aquí a configuraciones y aquí ponemos esto al máximo aquí acepta el correo con contenidos para adultos si queréis que aceptar si no lo quitan aquí lo pone estar como yo estoy aquí ponéis el correo ustedes aquí lo podéis modificar aquí pone todos los idiomas como podéis poner idioma mira vamos a quitar 3 y vamos a darle le damos aquí a aquí en medio y le damos a otro y le damos aquí en medio y le damos al último y ya tenemos todo una vez que tengamos todo le damos a guardar y para que lo sepáis entonces una vez hecho esto yo os recomiendo navegar como he dicho antes por esta página por firefox si no tenéis firefox vais aquí a visitante vais a barra de surf y vais a firefox adult vamos aquí y vamos un poquito más por abajo y le damos este link una vez que le demos este link se nos abrirá una pestaña y aquí aparecerá para que podáis descargar firefox le dais lo descargáis si no lo tenéis y lo tenéis y pues ya está y lo descargáis eso es muy importante como he dicho antes para esta página viene mucho mejor porque nos van a pagar más con los anuncios y vamos a tener más anuncios son importantes esta página trabaja muy bien con firefox mejor que con el chrome o con el internet explorer o con cualquier otra la siguiente cosa que tenemos que hacer es descargarnos la atención como nos descargamos la atención vamos a visitante vamos a barra de surf y vamos a firefox addon una vez que hay vayamos a firefox addon ya no hemos descargado esto y ya simplemente nos vamos a descargar aunque yo tengo aquí pero bueno le damos aquí nos aparecerá esto le damos a permitir empezará a la barrita y le damos a instalar la vez que le demos a instalar pues ya nos aparecerá aquí como estáis viendo 9 ya lo tenemos aquí ya hemos hecho todas cosas ahora si tenemos la página al 100% para empezar a trabajar y ahora os voy a enseñar cómo empezar a ganar dinero que eso es la más importante está de esta página simplemente nos vamos aquí a inicio más informaciones más informaciones le damos a barra de surf y una vez que le demos a barra de surf como vais a ver va a empezar a visualizarse el anuncio aquí va a aparecer vuestro vuestro usuario va a empezar a ver anuncios pero no tenéis que permanecer en la página podría hacer otra cosa podéis ver otras otras páginas podéis ver el post puede hacer una página de neobut de clicsense de la página de jerez no tenéis que visualizar pasados de independencia del vídeo que es muy importante hacer esto al principio y empezar a hacer lo que tengáis que hacer simplemente eso una vez que lo dejemos en segunda plana pues ya la página empieza a trabajar y aquí nos aparecerá los vtp que son los puntos que vamos consiguiendo de hoy aquí ya como veis esta anuncia nos va a dar 2.42 vtp y aquí nos aparecerá después cuánto vamos ganando hoy y aquí los segundos que van corriendo para atrás para visualizar también tenemos para ver el mensaje como diante aquí podemos visualizar los mensajes aquí nos aparecerá el estado cuando estaba activo simplemente aquí hemos visualizado pero desde aquí no podemos verlo como lo podemos ver nos vamos a nuestro email donde nos hemos registrado nos llegará intercambio de mensajes como vivienda aquí pinchamos simplemente eso nos vamos para abajo y esta barrita se empezará a llenar y dirá que debemos que vamos a ganar 0 con 80 puntos por correo entonces se va a llenar como vaya a ver una vez que se llene nos dice que el mensaje está activo y le damos el mensaje una vez que le demos va a empezar a correr 15 segundos me voy a ver aquí arriba con otro un enlace externo para que lo podamos ver y ya simplemente hemos ganar dinero pero ahora os voy a enseñar a ver si me sale más para ver y os enseñaré mira aquí hay otro vamos a darle a ver si este ya un mensaje 0 con 80 puntos no sé si este será también un mensaje externo pero si es lo veremos ya y ahora os os enseñaré a ver cómo ver el otro mensaje a veces me sale le damos aquí aquí y simplemente dejamos que cargue la página veis una de las externos y es así pues espera hay que cargue la página entera no hay que cargue la página entera que ya no no ruede más y no esté cargando pues lo cerramos ahora vamos para atrás y vamos ver si la siguiente sería para ganar dinero vamos a mover la mano para abajo este creo que sí como veis aquí permanezca en la página web por lo menos 15 segundos y ganéis uno con 60 puntos por correo vaya a ver los dos veis y ya está confirmado le damos al enlace va a dejar esto que cargue si de todas formas después de este vídeo o del post tenéis alguna duda me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios ayudaré con muchísimo gusto vamos a dejar que cargue la página entera y una vez que cargue pues ya hemos visto dirás que está validado ha visto unos 60 ya está validado vale nos cerramos y ya hemos visto ese mensaje y así con todos cada vez que nos llega un mensaje pues simplemente le damos nos vamos para abajo va a empezar a correr mira este 45 segundos va a ser 3 con 20 puntos por correo contra más segundos más dinero vamos a dar más puntos vamos a ganar en este caso vamos a darle al mensaje y aquí arriba como veis empieza a correr los segundos vamos a dejar que pasen los segundos una vez que pase pues nos dirá que estamos validados simplemente eso y una vez que estemos validados pues ya hemos ganado los puntos para ahora voy a decir cuántos puntos tenéis que conseguir tanto para ver anuncios como para estar con los mensajes también ahora voy a explicar todo cuando pase estos segundos iré explicando las pestañas entonces simplemente vamos a darle como estáis viendo aquí está corriendo los segundos y ya le quedan un poquito una vez que pasen los segundos pues simplemente vamos a verlo el anuncio validamos y cerramos veis ya 3 con 20 vamos a cerrar una vez que salga eso verde pues ya hemos visto los anuncios ya está ya con eso hemos ganado perdón ya con eso hemos ganado también para ver los mensajes como veis aquí aquí podéis también poner como digo yo anuncios en las páginas para que la gente lo vea y hoy podéis conseguir referido aquí podéis poner una nueva página aquí la administramos aquí ven la actividad y que hacía la gente han entrado no han entrado lo han visto no han visto para eso gastaremos los vtp pero yo os aconsejo que lo guarde tanto los vtp como los mtp para cuando una vez que hayamos conseguido el dinero que tengamos que conseguir daremos los puntos y aquí el enlace de navegación como habéis visto cuando se metéis aquí aparece un enlace en el cual nos van diciendo ha visto el enlace pues ya con esto hemos estado ganando pues ya para conseguir referidos y aquí igual aquí nuevo mensaje para mandar un mensaje aquí lo gestionamos el correo la estadística y aquí enviamos el correo y nos quitaron los mtp pero yo no lo aconsejo porque esto es muy difícil de conseguir y tenemos que llegar a una cierta cantidad para ganar o si no me equivoco yo será 81 o 82 euros ahora lo enseñaré todo para que lo sepáis ya que estamos aquí vamos a ver qué es lo más importante esto este es el link para que ustedes podáis promocionar la web y podáis conseguir referidos simplemente copiamos esto lo copiamos nos vamos aquí a derrotar la crisis afiliados como os dije antes si tenéis alguna duda para registraros mi vídeo principal en el youtube tengo un vídeo explicándoles sino aquí en afiliados en vídeo de ayuda os lo explica perfectamente aquí vamos a entrar en la web simplemente montar vamos a dejar que cargue como veis ya tengo yo aquí mis datos le da voy a acceder y simplemente nos vamos aquí a la web simplemente nos vamos a mis links personales que son importantes para que una persona que entren de rodada crisis y se registre en eves us ser ese referido puesto es simplemente nos vamos a rotador de tráfico y como veis aquí eves usher lo pegamos aquí que siempre sepamos que es igual que éste que tiene que poner http http 2 puntos barra barra 3 w punto de 6 el punto es tal red y tiene que poner vuestro nombre de usuario una vez que lo ponga en la edad y actualizar y una vez que actualicemos ya tenéis el link ahí en neves usher simplemente nos vamos a herramienta de promoción copiamos esto lo pegamos en youtube hacemos un vídeo como yo estoy haciendo en youtube en facebook en twitter en google más solo que hay un amigo le decís mira que buena bueno que se registre y una vez que se registra aquí en derrotada crisis si se registrara si tenéis los links de todas las páginas puestas aquí se registrará en alguna de las páginas que tengáis el link será referido vuestro y mira todo el referido que se puede conseguir todos los referidos yo empecé sin nada de fiarse todo lo que tengo ya gracias a derrotada gracia afiliado es muy importante que lo sepáis entonces y si queréis promocionar por ejemplo eves usher que en este caso lo que estamos haciendo copiamos esto en este caso no sería antes había que copiarlo url lo copiamos lo pegamos en facebook en twitter y aparecerá vuestros datos bueno para atrás y no hay veces uno para atrás y no hay veces uno para atrás y no tenemos que pagar atrás pero ya no hace falta ya aquí no me sucede tiene que aparecer aquí un link en el cual para promocionar segundito vamos a reiniciar y como veis aquí pone copiar url lo copiamos lo pegamos en facebook en twitter y aparecerá vuestros datos web eves usher y aquí aparecerá vuestro nombre de usuario para que lo sepáis y eso es muy importante que se registre en eves usher entonces como veis aquí yo tengo de primer nivel 5 referidos y de segundo nivel 7 referidos que eso es muy importante como estáis viendo vale entonces entonces dicho eso vamos a empezar paso por paso datos de usuario mis datos la contraseña api intereses personales que ya hemos visto notificaciones y perfil esto no tendremos que tocar nada barra de surf que ya lo hemos visto para descargar el firefox o la extensión aquí las configuraciones estadísticas aquí hemos visto también enlace para administrar página enlace de texto y modo aquí también hemos visto todo barra de configuraciones lo hemos configurado todo lo hemos visto aquí en puntos pedidos para pedir consulta de transferencia esto es para consultar para transferir el consulta de transferencia caja fuerte esto es cambiar punto por si aquí os faltan un poquito de punto y queréis pasar de mtp a btp podéis pasar y viceversa también por si aquí os faltará un poquito de punto y tenéis más puntos aquí podéis pasarlo y jugar con vuestros puntos para que los zapas y aquí para cobrar una vez que le demos aquí como darle una para acá y tenemos que llegar a 100.000 btp que son los anuncios y ganaremos 2.10 euros y para los mensajes tenemos que llegar a 100.000 mtp y ganaremos 84.01 euros aquí como veis esto corre muchísimo más lento que éste porque nos llegan menos mensajes pero también nos llegan si hacemos lo que ustedes lo que yo os he dicho como estáis viendo entonces allí para ver los puntos que la decisión del proceso para el cobre es decir 1 a 7 días para que lo sepáis nos pagan de 1 a 7 días para recomendar a un amigo por si queréis recomendar enlace por dp referido y aquí para desconectar yo creo que os he dado un repaso por toda la web si aún así tenéis alguna duda y queréis preguntar algo debajo del vídeo en comentario me lo ponéis y os ayudaré con muchísimo gusto y de todas formas como digo en todos mis vídeos si no estáis suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer conocer los vídeos y le poder darse esto que está para arriba no os cuesta nada me ha sido un favor un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo espero que no tengáis dudas y si es así me lo ponéis debajo del vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós